Bueno, Valentina, entonces nosotros ¿qué veníamos haciendo? Si se dan cuenta, aquí le estoy sumando es algo al argumento. Todavía nada a la función. ¿Listos? Simplemente yo tengo que tener en cuenta que ese argumento no puede tomar valores iguales a cero. ¿Por qué? Chica, yo lo había dicho anteriormente. Porque no puede tomar el argumento valores iguales a cero. Valentina, ¿sabe o no sabe? ¿No, Valentina? ¿O no se acuerda? Bueno, entonces lo que pasa es que el argumento nunca puede ser igual a cero porque no hay ningún exponente que yo eleve cualquier base que eso sea igual a cero. ¿Sí? Solamente va a ser igual a uno. Eso nunca se va a presentar. ¿Sí? Digamos, un exponente de cinco que eso sea igual a cero. Eso jamás existe. Eso no existe en matemáticas. Por lo tanto, es indefinido. Entonces, por lo tanto, digamos, no existe. Recuerden que en el argumento lo que se pone es el resultado de la potencia. Entonces, por lo tanto, no puede ser igual a cero. Esto aquí nunca puede ser cero. ¿Listos? Porque no existe ningún exponente que me pueda dar esa solución. ¿Listos? Igual cuando es negativo. Por ejemplo, menos ocho. Ah, no, espera. Me doy dos elevado a un exponente que eso sea igual a menos ocho. Eso tampoco existe porque si yo le leo a una potencia negativa, lo que voy a encontrar es una fracción. ¿Listos? No nunca voy a tener un... ¿Un qué? Un... Una solución que sea entera y, pues, que me dé esa solución. ¿Listos? Entonces, simplemente, además, hay que tener en cuenta que la base, la base logaritmo siempre es positiva. Y, sí, siempre es positiva, digamos, mayor que cero o números entre cero y uno. ¿Listos? Entonces, por este caso, si yo, por ejemplo, estuviera elevando a la menos tres, esto me daría una fracción que es uno sobre dos a la tres. ¿Listos? Que eso lo estamos viendo con la función exponencial. Entonces, estos casos no se presentan, esto no existe para que lo tengan en cuenta. Entonces, nunca puede ser el argumento negativo ni igual a cero. ¿Listos? Eh, ¿valentina? ¿Claro? No sé. No, dame nada, dame una señal. Entonces, yo hago, escoger, sí, digamos, voy a hacer como una desigualdad, ¿sí? Resolver una desigualdad es muy parecido que una, que una, ¿qué? Que una igualdad, sí, sino simplemente aquí, como está sumando, pues, paso al otro lado a restar. ¿Listos? Y pongo mayores que cero porque no, yo como les dije, no puede ser igual a cero y pues tampoco puede ser negativo. Entonces, puse mayor que cero, pues, simplemente, pues, para resolverlo, lo paso al otro lado a restar igual y tico. ¿Listos? Y ya sé que mi x, eh, tiene que ser mayor que menos tres. Cuando yo grafiqué eso, yo sé que no puedo poner igual acá menos tres, porque si pongo aquí menos tres, eso me va a dar igual cero, ¿sí? Entonces, no puede ser. Entonces, no se puede poner ahí menos tres, no se puede, eso no existe. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es empezar desde menos dos o números decimales, ¿sí? Entonces, yo empecé con números enteros, ¿sí? Por ejemplo, empecé con menos dos, donde está x, puse el menos dos, porque es decir, el valor en x que yo voy a graficar, le sumé tres, eso me da uno. Y por lo tanto, pues, todo, cuando yo, esto es una propiedad que si el argumento es uno, no importa la base, siempre esto va a ser igual a cero. ¿Listos? Siempre. Y prosigo. ¿Listos? Entonces, si tengo menos uno, pues, en x pongo igual a menos uno. Y, pues, más tres, pues, eso me da dos. Y, pues, acá en este caso, como tres es menor que dos, la base es menor que el argumento, entonces me va a dar un número decimal. ¿Listos? Y tengo esta, cuando x vale cero aquí, x p va a valer cero porque no está afectando como se le está sumando. O sea, yo haga esa suma, va a ser igual a tres, no va a haber ningún problema, ¿sí? Pues, entonces, cuando yo sumé cero más tres, pues, me da tres. Y, pues, esta es otra propiedad que si el argumento y la base son iguales, siempre me va a ser igual a uno. Y, pues, así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, cuando... Ah, no. Jamás, jamás, jamás llega a ser igual a tres, sino simplemente lo que se va a hacer, se va a hacer acercar. ¿Listos? Entonces, se va a acercar tanto, tanto, tanto. Si yo me acerco, pues, voy a ver la diferencia. Esta linecita que es la de acá corresponde a las coordenadas de menos tres. ¿Listos? Entonces, yo me acerco, cada vez que me acerco, si se da cuenta, siempre está un poquito alejadito. Sino simplemente lo que está haciendo es coger y aproximarse. Sí, pero nunca lo toco. Sí, tiene valores decimales muy chiquititos, pero nunca se van a encontrar. ¿Por qué? Porque el logaritmo nunca, la base, la base, no, sino el argumento nunca puede ser igual a cero. ¿Listos? Entonces, siempre es de valores. Van a pasar desde menos tres, o valores decimales desde menos tres, desde muy, muy, muy abajo. ¿Sí? Pero nunca va a ser igual a eso. ¿Listos? Entonces, Valentina, asomarse, tome pantallazo y después se va adelantando. ¿Listos? Espérame, es eso. ¿Listos? Espérame, le borro la línea y ya. ¿Listos, Valentina? Bueno, en este caso, si se da cuenta el valor del x está en el exponente, como no está dentro del argumento, entonces puede tomar cualquier valor, sea positivo, cero y negativos. ¿Listos? Puede tomar cualquier valor porque no está dentro del argumento. Entonces, simplemente aplicando las propiedades de la potenciación, yo sé que este x lo voy a pasar al otro lado, multiplicar, y pues ya solucione la base, el logaritmo que tengo, que es logaritmo en base 3 de 9. ¿Listos? Entonces, simplemente, digamos, cuando lo voy a graficar, voy a hacer exactamente lo mismo. Empecé desde menos 2, puedo empezar desde donde yo quiera, y pues pongo aquí, menos 2 está en el numerador, lo paso al otro lado a multiplicar, que eso fue una de las propiedades que hicimos, y, sí, ese menos 2 lo pasé para acá. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengo libre el logaritmo, digamos, ya lo soluciono, logaritmo en base 3 de 9, eso es igual a 2, y, pues, menos 2, 2 por menos 2, eso me da menos 4. ¿Listos? Y hago así sucesivamente. ¿Listos? Ahí. Aquí, si se da cuenta, empecé en x, puse menos 1, y lo pasé al otro lado acá a multiplicar, lo que hice, pues, de aquí del exponente lo pasé al otro lado, y, pues, solucione el logaritmo, y eso va a ser igual a 2, siempre va a ser igual a 2, la solución de ese logaritmo, porque nunca va a cambiar, simplemente lo que está cambiando es el exponente. ¿Listos? Entonces, menos 1 por, menos 2, menos 1 por 2 me da menos 2, y acá en este caso, si acá en el exponente yo puedo poner 0, porque no está dentro del argumento, entonces no va a haber ningún problema, y, pues, ese 0 lo paso al otro lado a multiplicar, y, pues, me da 0, ¿sí? 2 por 0 me da 0, y así sucesivamente. Entonces, yo cuando vaya a graficar eso, esa función no va a tener de manera exponencial, sino va a ser una lineal. Si se dan cuenta, el 2 siempre se mantiene, lo único que varía es la x. Entonces, eso es una otra forma de expresar una función lineal. ¿Listo? Entonces, voy a ponerla aquí, que eso me hace se dé cuenta. Entonces, logaritmo, en base de 3, de 9, elevado a la x. Ahí, ¿dónde está? ¿Listos? Entonces, aquí ya me salió la lineal. ¿Listos? Bueno, que salieron las dos naranjas. Voy a ponerle como otro color, pues, para que se diferencien. ¿Listos? Entonces, la azul es la que estamos haciendo, es una lineal. ¿Por qué? Porque ese logaritmo en base 9 siempre está fijo. No, no, no cambia. Lo único que cambia es el exponente. Y, pues, como él se pasa a multiplicar, pues, voy a tener una lineal. O sea, ¿sabes cómo que la única función que voy a tener una lineal? ¿Listos? Si yo establezco así la función del logaritmo. Entonces, bueno, sigo con la otra. Y, pues, voy a explicarle lo último cuando es un valor decimal. La base también puede ser decimal. Digamos, aquí a la x no le estoy sumando nada. Y, pues, digamos, cuando tenemos decimales en este caso, pues, simplemente voy a hacer que voy a ocultar aquí el 0. ¿Sí? Y, pues, lo solucionaría igual. Pues, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. No importa si en este caso son decimales, me voy a tener esta solución. ¿Listos? Va a variar solo cuando sean positivos, sean negativos. Entonces, aquí, bueno, como voy a ocultar los ceros, voy a hacer que no existen. ¿Sí? Pero cuando son potencias, cuando no son potencias, pues, necesito casi lo normal. ¿Listos? Entonces, el logaritmo en base 5 de 25, pues, eso es igual a 2. Y, digamos, así sucesivamente. ¿Sí? Vamos, si la base, el logaritmo y el argumento son iguales, también cumple la propiedad, que va a ser igual a 1. No importa si es decimal. No importa. ¿Listos? También cumple la propiedad igual aquí. Acá el argumento es igual a 1, y, pues, la base es decimal. Igual no importa, porque si yo leo 0,5 elevado a la 0, me va a dar 1. Entonces, en este caso, igual, si es decimal, no importa, siempre van a cumplir la misma propiedad. Y, pues, en este caso, cuando ya tengo valores mayores que 0, o mayores que 1, siempre voy a tener resultados negativos por las propiedades de la potenciación. ¿Listos? Entonces, digamos, le voy a graficar esa función, y es 0,5, y, pues, ya paso a lo que les voy a explicar a todos. Lograr en base 0,5 de x. ¿Listos? Entonces, fue la función roja que acabó de salir. Entonces, cuando yo tengo números decimales, cuando es decimal, la base, siempre voy a tener una función decreciente. ¿Listos? Siempre, 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 por eso, cada vez, pues, va decreciendo de manera muy lenta, pero voy a hacer decreciente. ¿Listos? Y, pues, así se grafica. Y, como la tarea que yo les había puesto a ellos, era la siguiente, ¿sí? Que era para hoy, pero sumarse no sabía. Entonces, invertir dos funciones con base decimal, dos con entera, una sumándole algo al argumento y otra restándole algo al argumento. Ustedes lo ponen. ¿Listos? Entonces, bueno, voy a empezar con esta. Ay, espérame. Ah, no, sí, empezó desde acá. Entonces, chicos, si se dan cuenta que en este caso, ay, ¿qué pasó? En este caso, si se dan cuenta en el argumento, yo tengo una multiplicación y una resta. ¿Se creen que tengo que hacer, niños? Ahora sí, para todos. ¿Qué debo saber primero? Pues, yo digo que primero sería reemplazar X, después de eso, se multiplicaría por dos, y después de eso se le restaría cuatro, ¿no? Sí, eso sí está bien, pero recuerden que ese argumento, yo te, como la operación está en el argumento, yo primero debo de hacer algo. Saber desde dónde puedo reemplazar X, ¿cierto? Que es lo que yo he venido haciendo anteriormente. Vamos, cualquiera planteaba la desigualdad y, pues, a partir de ella, pues, ya sé desde dónde puedo iniciar a graficar. ¿Listos? Entonces, eso siempre, digamos, si les aparece una cosa así, siempre vamos a mirar eso. Yo sé que los valores de 2X menos 4, ese valor, cuando yo solucione o ponga yo un número en X, yo sé que esos números tienen que ser mayores que 0. ¿Cierto, chicos? ¿Dudas con eso hasta ahí? ¿O no? No. ¿No? Entonces, simplemente la voy a resolver igual y tijo que una igualdad. Igual y tijo. Entonces, paso primero el 4 al otro lado a sumar y, pues, para dejar solita la X, pues, simplemente lo paso ese 2 a dividir. Se resuelve exactamente igual que una igualdad. Y, pues, eso va a ser igual a X. Igual a que X va a ser igual a 2. Entonces, cuando yo vaya a poner esto o vaya a reemplazar los valores en X, todos los valores en X tienen que ser mayores que 2. Porque si pongo 2 ahí, pues, me va a dar 0. Y, digamos, lo voy a hacer aquí en la parte izquierda. Sí, digamos, 2. Y, digamos, aquí donde está X, voy a poner 2, el 2 de la, de la igualdad. Y, pues, cuando yo solucione esto, me da igual a 0. Y, pues, ya sabemos que el argumento nunca puede ser igual a 0. Entonces, eso 2 por 2 me da 4 y, pues, menos 4, eso es igual a 0. Entonces, esto no puede ocurrir jamás. Entonces, yo sé que voy a empezar para graficar los números mayores que 2. Si sea 2, 0, 1, va a tener solución. ¿Listos? Pero si es exactamente igual a 2, no la va a tener. ¿Listos? ¿Claros aquí, chicos? Niños, ¿o dudas? Sí, señoras. No, ninguna. Bueno, entonces, simplemente lo que yo voy a hacer, bueno, ah, pues, eso fue lo que yo planteé. Ah, pensé que no lo había hecho. ¿Listos? Ah, bueno, quise, ah, no, sí, puse la última. Sí, X es mayor o igual a 2. Mayor que 2. Entonces, para graficar, lo que yo hago es coger y pues ya sé que tengo que empezar a graficar números mayores que eso, entonces yo puse 3, ¿sí? ¿Por qué no me da igual a 0? Pues 2 por 3 me da 6 y pues menos 4 me da 2. Ah, no, no puse la operación, pero bueno, lo hice directo. Entonces, 2 por 3 es 6, menos 4, pues me da 2 y pues simplemente busco el logaritmo. Yo sé que el 2 es menor que 4, entonces yo sé que va a ser un valor decimal, entonces logaritmo en base 4 de 2, pues eso es 0,5. Ahora, primero ya se dan cuenta, yo reservo lo que está dentro del paréntesis y ahí sí, de 2 por 2 me da 8, de 2 por 4 me da 8, menos 4, pues me da 4 y aquí la base del logaritmo y la base y el argumento son exactamente iguales, pues eso va a ser igual a 1. Sí, así como no importa si es decimal, o entero, siempre va a pasar la misma propiedad. Acá igual, donde está x, puse 5 y pues 2 por 5 me da 10, menos 4 me da 6. Y, pues aquí como en la tabla de las potencias del 4 no está el 6, pues obviamente me va a dar un valor decimal y tiene que ser un poquito más grande igual que el logaritmo de, que el anterior logaritmo, ¿listos? Y, pues así sucesivamente. Vamos aquí, digamos 2 por, cuando reemplace en x, reemplace en 6, pues 2 por 4, ¿qué? 2 por 6, 12 menos 4 me da 8 y pues me da 1.5 y así, así, así. ¿Listos? Cuando yo ya haya graficado, pues me va a seguir la siguiente tabla de tabulación y pues digamos, voy a graficarla y pues me va a dar la siguiente función, digamos, base 4 creo que es, base 4. 4 de 2x menos 4. Bueno, de 9. ¿Listos? Entonces voy a tener esa función, si se dan cuenta, nunca va a tener valores iguales a 2, sino simplemente lo que va a pasar ahí, es que se van a acercar tanto, 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 pero nunca, nunca, nunca va a ser igual a, igual a 2. ¿Listos? Digamos, si yo acerco mucho, mucho la función, bueno, acá todavía no se nota, pero digamos, esos valores nunca van a ser igual a 2, ahora sí se empezaron, ¿Listos? Son números tan chiquiticos, tan chiquiticos, que no son perceptiles, acá ya, no sé si por aquí arribito, se alcanza a ver el 2, y pues esta es la línea que coordina, que corresponde, en x a 2, y pues si se dan cuenta, pues la función está muy cerquita, pero no lo toca, ¿Listos? porque nunca puede ser igual, nunca en la función logarítmica, puede tomar ese valor, ¿Listos? Voy a tener decimales muy chiquiticos, si se dan cuenta, aquí tengo decimales, ya de tres décimas, de tres cifras decimales, y pues ahí ya no va a llegar, nunca, nunca, nunca lo va a llegar a encontrar, nunca se encuentra, son amores prohibidos, y todas esas cosas, ¿Listos? Entre ellos dos. Claro, chicos, dudas, niños, entonces los logaritmos, son comúnmente utilizados, para la intensidad del sonido, ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la función logarítmica, crece muy lentamente, entonces se pueden establecer, ese tipo de cosas, además también se pueden, representar movimientos sísmicos, como cuando en las noticias, dicen en la escala de Richter, lo que están haciendo, es tomar el logaritmo, en base 10, y ponerlo de acuerdo, a esos movimientos, o la adaptación, de datos arqueológicos, ¿Por qué? Si se dan cuenta, pues si se muere, cualquier persona, o para establecer, cuánto tiempo lleva, cierto, un fósil, lo que hacen es establecer, una función logarítmica, y pues más que todo, en este, se encuentran, los restos arqueológicos, están lo de Euler, que es logaritmo natural, entonces por el momento, una función de hacerlo, pero digamos, para estas cosas, se utiliza el logaritmo, además, pero después lo tomamos, había tomado estos ejemplos, sí, pues después los vemos, que es con las bacterias, sí, pues digamos, también yo puedo relacionar, los ejemplos que hicimos, con las bacterias, ¿en qué? En la función exponencial, pues sí, digamos, todos ya sabemos, cuál es esa función, simplemente lo que uno hace, digamos, uno lo que cambia es con la pregunta, sí, digamos, por ejemplo, si tengo estas bacterias, digamos, por ejemplo, digamos, yo saqué acá el número de bacterias, que eran cuatro días, yo sé que son 20.250, simplemente, digamos, lo que voy a hacer, es cambiar la pregunta, sí, porque digamos, por ejemplo, que yo tenga este valor, y yo no sé cuántos días, ni nada de eso, entonces, como nosotros vamos a encontrar, en el logaritmo es el exponente, y en el exponente está el tiempo, en estos casos, pues simplemente lo que hago, es variar un poco, ¿listo? Si se dan cuenta, aquí lo que se fue evaluarlo, porque yo no sé cuál es el, el qué, el exponente, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, simplemente sé que en este tiempo, hay 20.250, y sé que esta es la función, que me lo determina, entonces, simplemente lo que hago, es resolver como si fuera una igualdad, digamos, lo que está multiplicando, que pasa al otro lado, aquí chicos, niños, a dividir, muy bien, lo paso al otro lado, a dividir, ¿listo? Ay Javier, ya que, que es caro, ya cuando quedan tres minutos, ya no lo dejo entrar, le puse la facha, entonces, simplemente lo pasé al otro lado, a dividir, y pues hice esa división, en algunas veces es posible, en otras no, ¿listo? Bueno, en este caso si es posible, pues digamos, 20.250, dividido entre 250, eso me da 81, y cuando yo llegue aquí, ya puedo sacar logaritmo, en varias partes, ¿sí? cuando yo vaya a sacar un logaritmo, como estamos trabajando con números decimales, también el logaritmo va a ser decimal, y corresponde a la base 10, si no sabemos la base, siempre lo vamos a sacar con logaritmo en base 10, ¿listos? Y pues simplemente, digamos aquí lo que hago es establecer una, hago la solución como de una propiedad, o sea, si tiene el exponente en el argumento, pues simplemente lo paso al otro lado a multiplicar, ¿y? ¿y qué? Y pues me va a quedar de esta manera, cuando yo, pues aquí ya sé que mi logaritmo, digamos, como está multiplicando el logaritmo, lo paso al otro lado a dividir, y aquí yo ya puedo encontrar una solución, ¿listos? Si se dan cuenta, esto lo que está establecido es cuando yo les mostro a ustedes, de cómo sacar un logaritmo cuando es en base 10, digamos aquí, ¿cuál sería la base? Sería 3, y el argumento sería 81, sino simplemente está establecido como logaritmo en base 10, ¿listos? Porque yo aún no conozco cuál es la base, entonces siempre que no conozca la base, va a ser logaritmo en base 10. No sé si esto les quedó claro, chicos, yo sé que lo expliqué ya, Fáil, pero no es... ¡Gracias!